Este lunes comenzó la aplicación de la vacuna contra la influenza para los niños con edades entre los seis meses y hasta los tres años de edad. En el vacunatorio en San Isidro del General llegaron varios padres de familia. Una de estas personas fue Emily Ugalde, vecina de Pavones, quien llevó a su pequeña Luciana de año y tres meses para la aplicación. Por todo lo que está pasando actualmente, no toquen, mi amor, porque tenemos que tener las vacunas al día de los bebés. Más ellos que son tan sensibles y vulnerables. ¿Siempre la traen a este tipo de jornadas? Sí, siempre, soy muy puntual en eso. ¿Qué le diría a otras mamitas como usted, que también es importante? Y que aunque sintamos miedo, es muy importante tener las vacunas de los bebés al día. Y aprovechar también las circunstancias. Sí. Para Pérez Celedón, la Caja Costaricense Seguro Social destinó unas 5.600 dosis para todo el cantón y solo para el vacunatorio son unas 2.000 dosis para la atención de estos pequeños. El 4 de mayo iniciamos con la campaña de vacunación contra influencia. Sin embargo, el grupo de riesgo de niños mayores de 6 meses y menor de 3 años, hasta hoy se dio inicio con la vacunación porque no teníamos esa vacuna disponible. ¿Sabe más o menos cuántas dosis tienen para estos niños? Alrededor de unas 2.000 dosis tenemos disponibles aquí en el vacunatorio. Uy, es una población bastante grande la que se recibe acá. Sí, así es. Son bastantes niños los que acuden en ese rango de edad aquí al vacunatorio y esperemos que se puedan aplicar todas esas. Aunque la población se recibe por la primera letra, el apellido, como se inició de manera tardía con esa población, se reciben a todos. Eso es lo más ideal, ¿verdad? Pero sin embargo, se está recibiendo a la población por demanda, como la gente quiera acudir aquí a vacunar. ¿Por qué es importante esta vacuna? Bueno, para prevenir virus asociados a la influenza, ¿verdad? Es importante que el niño reciba las dosis, que el que inicia esquema este año, ojalá que lo continúe todos los años y así ayuda a prevenir esas enfermedades. Si es la primera vez que se le aplica al menor esta vacuna, son dos dosis. Cuando es la primera vez que van a vacunar al niño contra influenza, sí le corresponden dos dosis. Una, el día que se le aplica y al mes la segunda dosis. Y bueno, ¿y se sigue con la campaña normal también, verdad? Sí, así es, correcto. Todos los otros grupos de riesgo. ¿Cuáles son esos grupos? Tal vez como para recordar un poquito. Se vacunan a los adultos mayores de 59 años, a las embarazadas, cardiópatas, asmáticos, diabéticos y alguna otra patología de riesgo. Esta vacuna también se aplica en los diferentes cebais del cantón. La vacuna llegó al país la semana anterior debido a que se presentó un atraso por la pandemia del COVID-19.